Le explico por qué recién ahora. Nosotros estamos planteando un proyecto para toda cobija de cambiar ya luces LED, pero no vamos a poner luces LED donde supuestamente ya se colocaron. Entonces el encargado, el encargado de luminarias, el ingeniero Garzón, fue hacer la revisión y la inspección correspondiente, donde pudo verificar dentro del informe que nos llega de infraestructura que en varios lugares donde deberían estar ya luminarias LED se encuentran, siguen las viejas y antiguas luminarias amarillas. Es ahí donde percata y elabora un informe señalando este hecho. Hemos hecho la investigación correspondiente porque se firmó un contrato en 2016 de la adquisición de luminarias de más o menos de 4, casi llegando a los 5 millones. De bolivianos, donde son beneficiados distrito 4, distrito 5 y distrito 6. Son tres distritos y varios barrios. Muchos de los barrios se debería haber cambiado 50 luminarias, 50, que asienten en un total de 1.296 luminarias. 1.296 luminarias que no se colocaron. Entonces, la verificación que nosotros hicimos, insito, podemos constatar mediante foto que las luminarias nunca se colocaron. En muchos de los casos no existen ni siquiera la antigua. Entonces, estamos presentando la denuncia a esta exautoridad y los exfuncionarios encargados de esto. Se está presentando a exfuncionarios. No puedo dar nombres por el tema de que, primero, no se ha presentado todavía la denuncia. Segundo, en el momento de que nosotros presentemos la denuncia, vamos a dar preliminarmente a los nombres que eran seguramente el encargado de luminarias, quienes han hecho la adquisición, al encargado de almacenes, de estos funcionarios que son responsables, que seguramente en su debido momento van a demostrar sus descargos. ¿Por qué? Porque hay ingresos en almacenes de estas luminarias. Hay un contrato de adquisición de estas luminarias. Ahora, la pregunta del millón dirá, ¿y los presidentes de barrios tal vez han firmado actas de entrega? Bueno, hemos hecho la investigación correspondiente donde podemos verificar que se ha hecho la adquisición de las luminarias. Pero yo, como encargado de la luminaria, del alumbrado público, ¿qué hago? Solicito almacén, que me hagan retiro de algunas luminarias, hago el cambio y dentro de esos cambios a veces no los reportan o no es necesario reportarlo al presidente de barrios porque ya lo ha cambiado. Entonces, ¿qué es lo que supuestamente han hecho? Han cambiado supuestamente esas luminarias y en ningún momento hay un acta de conformidad porque esto no es una obra, es una adquisición que se ha hecho para el cambio de unas luminarias.